Estamos con los directores técnicos y un papá de Club Social, Inés Indar, y quería que nos cuenten cómo ven el desempeño de los chicos estas semanas y el día de hoy particularmente, cómo los ven. Hoy los vemos muy bien, nosotros entrenamos en la semana en Indar, tenemos práctica dos veces por semana, entrenamos todas las categorías, que son tres categorías, y los sábados, bueno, estamos en la liga de salto y jugamos, pero depende de donde nos toca, vamos y jugamos. Hoy es el rival de Defensores, ¿y cómo lo ven a ser rival? Sí, y bueno, nosotros venimos con el afán de que los chicos se diviertan, no nos interesa tanto el resultado deportivo porque tenemos pocos chicos, lo nuestro es medio limitado, pero venimos para que se diviertan y bueno, lo estamos consiguiendo y eso es lo más importante. ¿Cómo ves al fútbol en la formación de un niño? No, es muy importante el rol que ocupa el fútbol y cualquier deporte en la formación de un niño, si el niño crece feliz, va a ser un adulto feliz y no va a tener problemas. ¿Vos cómo lo ves? ¿También como tu compañero? Sí, 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 igual. Yo creo que es aprendizaje para los chicos, cuanto más sean más chicos y se diviertan y toman el deporte como una diversión, una competencia, algo sano. Está bueno, sí, la verdad que sí. ¿Se forman valores dentro del fútbol? Sí, sí, compañerismo. Nosotros tratamos de vinculcar a los chicos que trabajan en equipo, que seamos un equipo todos unidos. La solidaridad, cuando un compañero comete un error o tiene algún problema, enseguida está el otro ayudándolo, no de retarlo, de decirle, cualquier chico que se mande una macanita dentro de la cancha está el otro para ayudarlo. Entonces, eso se va creando un vínculo muy interesante entre los chicos. Y particularmente vos, ¿cómo lo ves a tu hijo dentro de este equipo? No, no, es lo mismo, es apoyarlo en todo. El deporte en la vida infantil, desde que se inician, es fundamental. Que se vayan conociendo, haciendo amigos. El deporte te genera eso, genera un entorno muy lindo, muy agradable, compartir esto prácticamente en familia. Nosotros somos una comunidad muy chiquita, donde hay muy poquitos chicos, cuesta muchísimo juntar con las categorías. De paso, aprovecho para felicitar a los chicos el trabajo que hacen, porque realmente se toman el tiempo dos veces por semana, que no todos lo pueden hacer, no todos lo hacemos. Ellos se dedican. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos y apoyando todo esto, que ojalá no se termine nunca. Bueno, muchas gracias a todos. Y es lindo lo que decían y es cierto de que el fútbol también es un lugar donde los chicos aprenden valores, compañerismo y se relacionan con otras personas. Es fundamental, fundamental porque uno enseña, aprende al compromiso, más que nada, desde los entrenamientos semanales hasta el compromiso de cumplir el sábado con la fecha a donde nos toca ir a jugar y acompañarlo, apoyarlo en lo que es fundamental. El deporte en la vida del chico es la formación desde el inicio, digamos. Nosotros, quiero recalcar que no somos profes. Nosotros somos padres de chicos que juegan y lo hacemos todo a pulmón. Nosotros no tenemos ningún estudio para esto, nada. Lo hacemos así de corazón, nada más.